En nuestros puertos, a unos pocos negros pobres, veo un mar donde la muerte se avecinda sin remedio. Se torna en criminal y lanza aullidos como enloquecidos. Me imagino un tramo porque habían aparecido seis cadáveres, el 3 de febrero para hallar a otras tres personas ahogadas, que el mar no se devolvían, y no sabemos cuántas más personas desaparecidas. Al menos 16 personas muertas en menos de tres meses.